Esta es la segunda semana de estrategia comercial y de marketing en negocios digitales, que va a ser una semana más enfocada en situaciones prácticas. Los temas que se van a desarrollar, el primero va a ser cómo retener y mantener enganchado a un cliente. Hemos aprendido en la primera semana cómo adquirir, cómo activar clientes y una vez que uno ya los adquiere, es muy importante poder atenderlos. De nada sirve adquirir clientes que después te dejan, porque si no es como tener un barril sin fondo. Para lo cual es muy importante mantenerlos enganchados. Vamos a hablar también un poco de ejemplos de embudo de conversión y de flywheel, de metodología de flywheel en distintos negocios. Algunos locales, aquí en el Perú, y otros que pueden ser globales. Y algunos casos invitados prácticos. Uno de los temas que vamos a tocar es el caso de Amazon, que se menciona mucho en el libro de modelos de negocios digitales. Un ejemplo que vamos a adaptar es cómo la aplicación colombiana, que ya incluso regional, Rappi, busca mantener constantemente enganchados a sus usuarios, a sus clientes. Entonces, resolviendo distintas necesidades, distintos servicios que los clientes buscan, como comprar en el supermercado, pedir comida a un restaurante, comida para el perro, entre otros servicios y necesidades. Entonces, la metodología del flywheel es bien interesante, porque estas aplicaciones como Rappi, como Globo, buscan atraer constantemente a nuevos clientes, buscan implicarlos y constantemente con promociones mantenerlos enganchados. El análisis de cohortes es el tema en esta pregunta, y lo que se busca que el estudiante responda es de qué manera los cohortes te pueden ayudar a analizar mejor la retención de un negocio digital. ¿Y qué tipo de cohortes existen para lograr eso? En esta segunda semana, vamos a ver la retención de clientes, la importancia que ésta tiene, y que incluso no lo puede ver matemáticamente, puede ser muchísimo más potente en lograr impulsar las ventas que adquirir clientes. Un negocio que no tiene un nivel satisfactorio de retención es un negocio que no es viable, particularmente en el mundo digital, donde todo es tan replicable. Un tema bien importante también es que el análisis de cohortes permite ver de alguna forma la retención, pero con mayor nivel de profundidad, porque permite analizar la retención según los distintos momentos del tiempo que entran los clientes, y por lo tanto, nos permite identificar mejor de qué manera han afectado ciertas mejoras que se hacen en los apps o en las páginas web en la captación y la retención de los clientes. Ya con relación a los casos prácticos, hemos visto ejemplos como Amazon, una empresa global o Rappi, y una empresa más regional, son ejemplos de negocios digitales que buscan construir ecosistemas, y que buscan constantemente enganchar y mantener activos a los clientes. Esto se puede ver muy bien con la metodología del Flywheel que vimos en la semana anterior. Después también los programas de lealtad de Amazon Prime o de Rappi, son parte de estas estrategias para fidelizar a los clientes. Gracias. 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 Gracias.